Ya, el fondo más oscuro de teorías que definitivamente no te dejarán dormir esta noche. Quiero ver algo de fondo de chill. No, Roddy, ya. Ya, ya puedes dejar de escribir, bro. ¡Qué puto mierdas! Es broma, Roddy, descansa, papito. El doradito, me dicen aquí. Sí, sí, sí. Iceberg de teorías. ¿Tú sí crees en alguna teoría muy loca? Por favor, no me digas la Tierra plana. No, no te veo como alguien... No, no, la Tierra plana no. La teoría más loca de Darkrai es que Naruto es mejor que Hunter. Y tengo muchas pruebas. Nada, a ver, yo... Que nos controlan sociedades ahí secretas judeomasónicas. Eso sí me lo creo. Sí, sí, yo eso me lo creo. ¿Sí te lo crees? Sí, sí, sí. Ya. Pues por eso, por eso. ¿O qué cosas no esconderían? Yo de sectas y grupos y actividades de élites y tal, me lo creo todo. Bueno, o sea, que lo hay. La élite, la élite. Sí, sí, sí. Va, pues veamos. ¿Qué hace Ibai con mis chocas? Me encantaría que estuviera Hoxie también para que diga sus pendejadas. ¿Quieres que lo pruebe invitarlo? Lo intentamos meter. Sí, si quieres pruebe invitarlo, a ver si responde. No creo que responda, porque igual es muy tarde allí, ¿no? No, porque es muy tarde. Pero últimamente está tan putamente loco de la cabeza que igual sí. Va, va, va. A ver, mételo a ver si responde. Estaría muy curseado. Sí puedes agregar gente a la llamada, ¿verdad? Eh, sí, creo que sí. Bueno, yo le estaba mandando un mensaje. Ah, va, va, va. Va, va, va. Pues dale, a ver si te responde, si no, pues da igual. De chill. ¿Qué hay puntitos, puntito aquí hoy? ¿Viste el vídeo de Hoxie? ¿De Suiza? De Suiza. Me encantó ese vídeo. Ese vídeo es increíble. Me dio demasiada risa. Bro, no puede ser real. Ese vídeo es enfermizo. Es que no puede ser cierto. ¿Cómo coño llegas y te dicen... Lo metí en llamada, pero se creó un subgrupo. O sea, me salí. Ah, va. Va, va, va. Me meto, ¿va? Vamos a ver. Si quieres. Sí. Sí, sí. Allá voy. No tiene pinta de que esté el señor Hoxie. Pero bueno. Pero me transmite paz verlo aquí, chas. Miradlo. Ver su icono de One Piece. A ver. Coquito Liso, gracias por la sub. Ok, pues venga, vamos. Dale. Ah, eso es verdad. De teorías impactantes. Del randomazo. Un metaverso salido de la mente de alguien no es poca cosa. Más cuando se crea de tal forma que sea un secreto, un mensaje. Me gusta la voz de este chico, eh. Siento que va a ser buen vídeo. Oculto. Esto es más que nada un detalle extra, pero increíble. Las películas de Pixar revelan conexiones extrañas y a la vez fascinantes. Conexiones que hace unos años en el pasado... O sea, yo la única teoría que me creo es la de que la Tierra es plana, la de que el aterrizaje en la luna fue fake. Que los pájaros son drones. ¿Eso la viste? Buenísima. Los pájaros son drones. ¿Qué más, chat? ¿Qué más? Big Pharma mata a la gente. El COVID fue creado a propósito. ¿La nieve es falsa también? No, esa no. La nieve es... Nadie ha podido ir solo hacia abajo en el planeta Tierra en barco y llegar a algún lado. O sea, no... Solo llegas a un punto en el que hay un borde de hielo. No, yo creo que lo único que creo así es que... Lo único que creo es que en Denver, Colorado, hay un aeropuerto que es como de la élite, bro. Que tiene una parte escondida. Y yo creo que eso sí es real, chat. No parece tan extraño. Eso me malviaja. No sé si has visto eso del aeropuerto de Denver. Es como un aeropuerto gigante, pero vacío. Y que tiene como una estatua... Tiene estatuas turbias afuera y así, no sé. Ah, pues no sé nada de... La teoría de la cama. ¿Cuál es la teoría de la cama? ...eran verdaderos secretos. Y los creadores de estas animaciones lo hacían de tal modo que simplemente fuera un detalle extra. Pero esta simplicidad es lo que vuelve tan increíble a esta teoría. Hoy en día, la teoría Pixar es súper conocida. Esta nos dice que toda película de Pixar se sitúa dentro de un mismo universo. Todas están conectadas entre sí. Y hay un orden cronológico entre ellas. No me jodas. Esto lo sabemos por ciertos detalles que los productores de Pixar Animation Studios dejan en algunas escenas de las películas. A estos detalles se les conoce mejor como... No, yo no tenía ni idea de esto. ¿Tú sí? No, ¿no lo sabes? No, no. Pues pensé que estabas como sobre reaccionando porque es como mítica teoría de internet que te encuentras a las 2 de la mañana. No, yo ni puta idea, la verdad, ¿no? No, pues... Yo nunca he sido mucho de escuchar teorías y cosas así, la verdad. Como que siempre he dicho, ah, qué gilipollez. Pues está bastante interesante porque en las pelis de Pixar a veces aparecen guiños a personajes de otras películas. Hay como una... Hay como compañías que se inventan, ¿no? Pero, o sea, ¿qué sentido tiene, digamos, que en Intensamente luego exista también Cars, ¿no? O sea, un puto coche con vida. Cars es post-apocalíptico. No me jodas, ¿es en serio? Empiezan con que hay empresas y compañías que avanzan la tecnología, luego están los juguetes que cobran vida, no sé qué, y luego el mundo colapsa y tenemos Wall-E, y luego ya es todo super-apocalíptico y ya está la tecnología que es lo único que vive en el planeta. ¡Guau! Míratela, míratela un día. Míratela un día, que está bonita. Ok. Easter eggs, que son en pocas palabras mensajes ocultos, a veces sin ningún propósito. Pero otras veces, como lo ha hecho Pixar, con un objetivo en especial, hacer que todas las películas tengan una conexión entre sí. ¡Guau! Las almas de todos los seres encuentran su chispa y nacen, y cuando nacen se forman sus primeras emociones. Todo comienza cuando un meteorito está nada de golpear contra la Tierra, pero no sucede. Los humanos aparecen y los dinosaurios se extinguen. No, me jodas. Una muy extraña bruja con el poder de teletransportarse crea una magia capaz de darle vida a toda clase de animales y objetos. Ahora vamos al siglo XX. Los increíbles protegen la ciudad ante el malvado síndrome. Pues síndrome se encontró con restos de la magia de la bruja que utiliza para su tecnología. Y por culpa de esa tecnología se forma la corporación más grande del mundo, que también se dedicó a hacer juguetes. Lo que no sabían es que por usar esa magia sin querer le daban vida a todos los juguetes que creaban. Los super temían extinguiéndose y Crankomix en su honor. Así como también hicieron cuentos de criaturas mitológicas. Y en el mundo de los muertos aún nos recuerdan. Mientras tanto la enorme compañía experimenta con las ratas y descubren que pueden hacerlas muy inteligentes. Y ocurre también una historia de amor. Además de los humanos también existieron a la par los monstruos. Que según el material de historia de la película se ocultaron en una isla durante siglos. Donde fueron evolucionando y creando una enorme variedad. Incluyendo así a los monstruos marinos. Que se la pasan viviendo en el mar protegiéndose de los humanos. En cambio los terrestres forman su profesión y diseñan puertas para transportarse con los humanos y obtener energía. Pero años después la gran corporación se sale de control. Provocan tanta contaminación que hacen inútil al planeta tierra. Los humanos se mudan a una nave y dejan todo a manos de las máquinas. Los robots y los autos inteligentes. Pero los monstruos se quedan en la tierra. Pero al no haber humanos para hacerlos reír deben optar por algo más. Viajar en el tiempo. Y ahí es donde aparece Mary. Una niña que tarde o temprano se termina convirtiendo en la mismísima bruja. Y eso es porque la bruja en la película esa de Brave. Tiene una puerta en la que sale Sullivan. El azul, el monstruo azul tallado. No puede ser. What the fuck? ¿Alguna vez te llegaste a cuestionar cómo es que nuestros ancestros. Pasaron de ser simples primates a seres humanos conscientes y creativos? ¿Cómo? Esta teoría del... Se pone que es los hongos, ¿no? El mono topado. El filósofo y el no... ¿Tú sí te conoces esta? No, no. Esta no. A ver, según yo, esta es la teoría de que los hongos alucinógenos y plantas que iban comiendo como que despertaban cosas de sus cerebros y eso los hacía evolucionar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Según yo, esa es la teoría. El botánico estadounidense Terence McKenna sugiere que hace millones de años nuestros ancestros pudieron haber comido hongos psicodélicos de los pastizales que crecieron en el estiércol de los animales. Pues mi amigo que comía hongos no quedó más listo, precisamente. Ya, es que mira, por ejemplo... Ah, es que no... Es que iba a dar un ejemplo. Ok, por drogadicto crees eso. Ok, sí, lo reconozco. Probé el SD. Probé el SD. Y la verdad es que el efecto que te da el LSD es como de que te abre la mente. O sea, no es una droga que te deja así como loco, no sé qué, o te deja drogado como la marihuana o cosas así, sino que más bien será como... Y empiezas a pensar así y piensas en el Matrix y en tus abuelos y en qué está haciendo ahora mismo tu madre, qué está haciendo ahora mismo tu abuela, qué está ocurriendo, de dónde venimos, a dónde iremos, qué ocurre y así. O sea, como que te deja así en ese mindset y al ver este tipo de teorías digo como ah, y sí, eso es lo que se comió un puto simio hace cientos de años y despertó como un lado algo más inteligente. Late, ya eres bien alucín en modo normal. Con el LSD tuviste que ser una cosa mágica. Sí, pero no, estuvo, fue increíble. Aparte es como que, sabes, bueno, no sé si tú conoces cosas del LSD, pero es que cuando, digamos, cuando tú fumas, marihuana te dura, no sé, una hora, dos horas, ¿no? El LSD dura tiempo. Sí, dura como 10 horas un viaje de LSD. Entonces, estás dando vueltas y se te pasa el tiempo, es muy raro. Mira estos hongos que contienen psilocibina. No solo les habría dado experiencias alucinantes, sino que también su conciencia se pudo haber desarrollado gracias a esto. Imagina a nuestros ancestros con una visión más aguda para cazar, una mayor líbido para reproducirse y experiencias místicas que inspiran arte y rituales. Todo gracias a estos honguitos mágicos. Entonces, el vato me dice, güey, que como empezó todo fue con los psicodélicos, güey. Piénsalo. En la naturaleza, güey, un mono, güey, o un ser semejante a nosotros, güey. Un mono, güey. Un mono, güey. ¿Qué tan lejos estás tú del mono, güey? No es consciente de que es consciente, como dijimos. Es regido por sus instintos naturales, como decimos. ¿Pero qué pasa si en su naturaleza él prueba una raíz, güey, o se come un sapo, güey, o el mono come un hongo del suelo? Ajá. ¿Qué? ¿Cómo? Estos motcas son la mierda más alucin que existe. ¿Factual psicodélico? ¿No has visto uno que es como en inglés que dicen... No. O algo así. Hay un cabrón que se le cae la baba. Está bien nido. En una mente primitiva, cabrón. La expande. La expande. Entonces, ¿cómo es la evolución de la mente, güey? Si a una mente completamente restringida por su cavernicolés... Palabra radio. ¿Cavernicolés? Si a una mente restringida por su cavernicolés, güey, le das algo para abrirla, entonces a la mente ya no le alcanza el pedo del instinto. Y tiene que abrir otra mente, por así decirlo, que pueda ver estos instintos desde afuera. ¿A qué le llamamos eso? A la conciencia. Oye, guau. ¡Guau! 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 Estás en Radio OVNI, güey. Estás en Radio OVNI. Se teoriza que los niños héroes jamás existieron. Como todos sabemos, los niños héroes fueron estos jóvenes militares que defendieron su patria tras la invasión estadounidense en el castillo de Chapultepec. La teoría surge por falta de documentación. No hay registro de estos cadetes realmente. Sus nombres no figuran en el ejército y no hay señales de que hubieran existido. Eran como yo, chat, indocumentados. Jamás encontraron sus restos. De hecho, no se hablaba de los niños héroes hasta años después de la batalla. Fue entre los 70. Drogué a mi perro y ahora sabe hacer hot cakes. Guau, Rodney. Tras y ochentas que se comenzó a hablar de ellos. Se piensa que la política los creó con la intención de fomentar el patriotismo y tener más conciencia cívica. Algunos historiadores... ¿Te imaginas que a los putos monos que les han metido el... ¿Cómo se llama lo de SpaceX? Lo que hace el Elon Musk. Lo que le meten la cabeza y que luego pueden mover cosas con la mente. Ah, sí. Los microchips esos. Sí. ¿Cómo se llaman esos microchips? Neuralink. El Neuralink. Sí, sí. Imagínate que los monos que ahora mismo le están metiendo Neuralink se reproducen y transmiten el Neuralink... Ya de forma... En millones de años. O sea, de que a millones de años empiezan a salir con Neuralink y luego en un millón de años hay humanos que lo hacen todo telepáticamente, que son los que a día de hoy son monos. No sé. Si se pudieran integrar cosas artificiales, ya nacerían seres con ropa, quizá. Es cierto. Chat, imagínate que te operas la nariz y que nace tu hijo con la nariz operada. Ya, ya, mi hijo, ya. Chat, sueñen. Sueñen. Cambien el ADN. Cambien el ADN. Como los que cambian el ADN y sus hijos nacen con ojos azules. De hecho, cuando alguien que está operado para ser muy guapo está con otra persona que está operada para ser muy guapa y luego le sale el hijo feo, es terrible. Sí, eh, la verdad es que sí. Hollywood. Es cierto. ...inventados por grupos más poderosos de México. También se dijo que fueron inventados por Estados Unidos. Esto porque Estados Unidos hace muchos años comenzó a publicar en periódicos acerca de las hazañas de los cadetes. También surge la teoría porque hay muchas contradicciones, como por ejemplo, el más joven tenía 17 años. No eran niños. Y Juan Escutia, quien se aventó, se dice que realmente tropezó. Pero son cosas que simplemente se piensan. Hay que creer en pruebas más sólidas. Pero el tema de que Juan Escutia se envolvió en la bandera y se aventó para que los gringos no... No la tocaran. ...tomaran. No, ese es un mito. Mito. Acuérdense que los mitos surgen para hacer explicación de cosas. Gracias, Rex Ler. Muy heroico eso. No conocía bien la historia de los niños héroes. Sí, no, yo tampoco, la verdad. Los NPCs son estos personajes de un videojuego que te encuentras dentro de un escenario. Son personajes... ¿Que hay gente que son NPCs? Sí. Yo creo que definitivamente hay gente que son NPCs, bro. Definitivamente, ¿verdad? La verdad. Sí, cien por cien. O sea, hay personas que dan miedo como lo poco conscientes que son. No sé si te ha pasado. Sí, 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 sí. O con ideales así muy exagerados, ¿sabes? A mí esto cuando... Como que tienen ideas tan exageradas. Hace muchos años un amigo mío me preguntó, hablando de una persona que ambos conocíamos, ¿vale? No sé, ponle un nombre para no doxear. Neymar. Neymar me dice, todo serio, mi amigo, ¿tú crees que Neymar piensa? Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, sí, ¿tú crees que cuando llega la noche Neymar se mete en su cama y piensa sobre lo que ha hecho ese día o lo que hará mañana? Es consciente, tendrá conciencia. Y recuerdo que yo le dije, no. Y nos sentimos muy aterrados los dos. Dios. A ver, parte uno, que hijos de puta. Parte dos, da miedo, bro. Da miedo que probablemente Neymar nunca piense, bro. O sea, nunca sea consciente. Ah, era Neymar. Es que... Sí, no, Neymar. Pero sí, no sé, como que hay gente que... Es que... No sé cómo explicarlo, pero siento que... Hay personas como que no tienen empatía y el no tener empatía hace que pienses que son NPCs, ¿no? Porque dices como... O sea, si yo hago algo, como que a veces me siento mal. Pero esa persona como que hace cosas, nunca se siente mal. ¿Habrá algo mal en él? O sea, ¿habrá como un chip que está mal puesto o algo así? Igual, o sea, yo creo que la misma persona pues dices, ah, como no piensa en las cosas malas que hace, ¿pensará en algo que hace? ¿O simplemente solo actúa así como un animal y ya? Puro impulso, sí, sí. Sí, entonces no sé. Sí entiendo a lo que te refieres, pero... A ver, chat, ¿vosotros creéis que hay NPCs? Los 500... Yo lo llevaría más como... Los 500 NPC del chat. Sí. No. Yo creo que tú puedes adictronar, adoctrinar a que un niño se convierta en un NPC. O sea, yo creo que si tú eres un padre de mierda y al instante lo empiezas a adoctrinar así de que esto es así, esto es así, esto es así, nunca escuchas a nadie más. Nunca escuchas a nadie más porque esto es así y así y así. O sea, puede crecer un niño completamente NPC así como un redneck de Estados Unidos que es súper racista, quizás demasiado religioso o algo así. Y parece que ni siquiera tienen ningún tipo de criterio, ¿no? Y es solo como una grabadora de las cosas que le dijeron sus padres y ya. Pero es que incluso en TikTok, sobre todo en TikTok, bueno en TikTok y en Facebook, pero más en TikTok, que podríamos ya entrar en la teoría de que todo está lleno de bots y tal, que sí, pero a mí se me llama la atención cuando en un TikTok es como súper viral, te encuentras a cientos de personas poniendo el mismo comentario o los comentarios muy, muy, muy parecidos. Esa gente está programada, pero no sé por qué. Sí, exacto, o que una chica, una cantante está haciendo un live de TikTok y todos los comentarios del live son, hi, emoji de los ojos con corazones. O ja, 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 así no han dicho nada y están poniendo ja, 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 así, emoji de la risa. Claro, muchos eran bots, pero otras son personas que existen, pero actúan como bots. Sí, igual pues lo mismo de las fans del K-pop, ¿no? O sea, hay mucha fan así como que idolatra a cantantes o actores o lo que sea y a veces es como wow, parece que lo único que sabe hacer este ser es eso, ¿no? Como subir fotos de sus ídolos y ya. ¿Qué habrá detrás de eso en su vida, no? ¿Quién sabe? Durísimo. Son personajes que son controlados por el videojuego, no por una persona. Si llevamos este término a la vida real, un NPC serían las personas que te encuentras en la calle, o en el gimnasio, o en la escuela, o en el trabajo. Personas que no conoces en pocas palabras que en tu día a día pasan desapercibidas. Pero realmente este término llevado a la vida real es peyorativo, ya que se usa para describir a cierto tipo de personas. Son aquellos que parecen tener una actitud preprogramada, que no evolucionan, que dicen, hacen y son lo mismo todos los días. La teoría nos dice que cada vez son más personas en el mundo, pero sobre todo en internet, que son vacías en todos los sentidos, escasean de cultura en general. A ver, pero yo creo que también en parte, a ver, no sé cómo ves esta teoría, que creo que ni siquiera es una teoría, solo es una opinión. Pero, en mi opinión, todos en parte somos NPCs. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? O sea, yo creo que si tú tienes un trabajo de cajero en un telepizza, en un pizza hut, lo que sea, probablemente tú eres el NPC del cajero de la pizzería por ocho horas al día para un montón de personas. Igual, o sea, ahora mismo, yo por ejemplo soy el NPC streamer al que estáis viendo, que va a haber terror por las próximas dos horas y ya, y es como lo que para ti sería el NPC de entretenimiento, ¿no? Hombre, sí, pero... Yo creo que mucha gente puede ver así perfectamente, porque si no están ellos en mis zapatos, para ellos pues yo soy solo como algo de entretenimiento, ¿no? Bueno, pero quieras que no, eres una... Somos figuras de internet, en plan, no quiero dármelas de grandeza, pero somos como un poco distintos a la persona que está ahí de vacío en la esquina y que ves por la calle y no sabes nada sobre esa persona, ni que hará antes ni que hará después, o tu amigo con el que, o tu conocido con el que has ido 20 años a clase y nunca has visto que haya dicho ni haya hecho nada. No sé si me explico. No, 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 mira, o sea, yo lo que me refiero es que como que nuestros roles en la sociedad es lo que yo consideraría como que nos hace en parte NPCs. Porque muchas partes, o bueno, muchas veces tu rol, digamos, es, ok, voy a ser el cajero del Sara, o yo voy a ser el el guardia de seguridad, o yo voy a ser el no sé qué, y pues tú sabes que tú no eres un NPC porque eres consciente y esto, pero muchas veces como que las más empresas te limitan, o sea, digamos, en un call center, yo cuando trabajaba en uno, yo no podía decir ¡Ey! ¿Y cómo te doy el trabajo? Bueno, sí podía decirlo o no, pero como que estaba preprogramado a nunca hablar de X cosas, o no sé qué, ¿no? Como que la conversación siempre iba a acabar siendo lo mismo, de cómo te puedo ayudar, qué hago esto, no sé qué, no sé cuánto, y para esas personas, o sea, si cada vez que llamas a una empresa por un problema y te responde el mismo cabrón diciéndote el mismo discurso, para ti es como, ah, es el típico NPC de call center, ¿no? Que tiene que darte su discurso y no sé qué, no sé cuánto, pero es, o sea, en mi opinión es como que la sociedad te empuja a ser un NPC por siete horas al día de tu día para que aportes a la sociedad. No mames, late, eso se llama trabajar. Claro, pero el, o sea, el rol que te da la sociedad, o sea, a nosotros como streamers también, o sea, yo puedo dejar de hacerlo, pero mientras lo hago puede ser mi trabajo, pero para mucha gente es como, es simplemente mi entretenimiento por hoy, es mi NPC de entretenimiento y hay diez NPCs ahora mismo en stream, que hacen lo que yo como que quiero en parte que hagan, ¿no? El comentario más reflexivo me lo ha puesto aquí alguien y es, yo soy tu NPC y tú eres mi NPC. Uf, claro. Durísimo. Buena opinión, Luis. ¡Gracias! Exclamación. Gracias por el comentario. Es que ahora todos están spameando lo mismo, como si fueran NPCs. ¡Ya, cha, Dios! Algunos sabrán a lo que me refiero. O sea, no digo que todo el mundo sean NPCs, pero digo que en algún momento del día, si tú tienes algún trabajo o haces alguna actividad, probablemente seas el NPC de otra persona de, es solo como algo que veo de fondo mientras yo hago mi vida. Un cabrón que está corriendo en la calle, él está corriendo porque quiere entrenar, pero para mí es un NPC que está corriendo en la calle, de fondo en lo que conduzco. ¿No? O sea, como que mucha gente... La próxima vez que veas a alguien corriendo, síguelo, a ver qué hace, como si fuera en el GTA. ¡Es que eso da miedo, Dios! Veo que llega a su casa, abre la puerta... Y desaparece. Entra, se hace un desayuno y se queda tomando cereal por 45 minutos así en loop. ¡Qué miedo! Descubro que estoy en un puto videojuego, Dios. Son completos analfabetas, son tan... La gente que cuando cerramos stream siguen comentando, bro. ¡Hola! ¡Ey! ...andados al ocio que no hacen más que generar odio con comentarios de hate. La red social X está plagada de ellos. La gente de hoy en día está tan atontada que deja de parecer gente. Ahora lo que parecen son NPCs. La teoría NPC también dice que la Tierra no tiene tanta información para generar una historia distinta a cada persona. Y que por eso existen muchas historias con carencia de originalidad. Recuerda esa vez que te encontraste con un desconocido en la calle que, por algún motivo te metió conversa, y resultó que el desconocido conocía a alguien que tú también conoces. Es como muy poco original, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que eso pase? ¿Por qué el desconocido tendría que ver algo contigo? ¡WTF! No le temas a la muerte, porque en realidad la muerte no existe. Si somos información y energía, hasta que te chocas en la puta moto y sales volando 16 metros, ¿sabes? Y la energía es cuando descubres que sí existe. Y se crean y se destruye cuando técnicamente desaparece el cuerpo, la información sigue existiendo. Un ejemplo para entender mejor a dónde quiere ir esta teoría es una idea que explora el físico Stephen Hawking. Él hablaba de los agujeros negros y decía que, si él fuera un observador viendo cómo un astronauta entra en un agujero negro, vería cómo se desintegra. Sin embargo, si él fuera el astronauta, no percibiría la desintegración. Es el observador quien piensa que el otro muere. La muerte solo la experimentan quienes se quedan aquí. El que técnicamente muere, no puede experimentar la muerte debido al principio de la conservación de la energía. Si alguien tiene miedo a morir, es comprensible que tengan miedo a cómo morirán, pero no a la muerte en sí. Así que no tengan miedo a morirse, porque no se van a morir. No piensas en eso, late. Te darás daño. ¿Tú sí te quedas a veces planteándote por qué existimos? Hace mucho tiempo que no. O sea, cuando era más joven, sí. Pero ahora ya digo... Sí, ¿verdad? Como que es algo... Cuando dices, ¡ah, puedo morir! Ahí es cuando empiezas a pensar en todo eso, pero más adelante como que lo evitas, ¿no? Sí. De repente te ves alguna serie que trata el tema y dices, ¡ah, mira! ¡Ja, ja! Pero ya. ¡Ajá! Ya. Referencia de Ricky Morty, emoji de la calavera. Sí, chat, ya lo sé. Ricky Morty ya es solo cringe, ¿no? Pero... No sé, a mí me gustaron muchos episodios. Piensa en tu vida como un cartucho de juego para una Nintendo Switch. Este cartucho representa nuestro universo. Y todo lo que somos no es más que píxeles en la pantalla de alguien más o algo más. Esta es la teoría de la simulación que sugiere que la realidad que conocemos podría ser solamente una simulación. Todo aquello que nos rodea como el mar, el cielo, el espacio, el mundo entero, podría ser el producto de una supercomputadora creada por una civilización infinitas veces más avanzada que la nuestra. Si piensas que suena absurdo lo que acabo de decir, hay personas como Elon Musk o Neil deGrasse Tyson que han hablado en varias ocasiones sobre la posibilidad de vivir dentro de una simulación. Ellos piensan que es plausible esta teoría y las han llegado a discutir en sus propias conferencias. Quizá por esta razón es que a veces suceden cosas raras que parecen desafiar las leyes de la física o la lógica. Algunos creen que estos son errores en la simulación, similares a los fallos de un videojuego. Estas fallas en realidad tienen un nombre, se denominan como errores en la Matrix. Y hay muchas personas que afirman haberlos presenciado y registrado en videos. Si la realidad es una simulación, esto cambiaría por completo nuestra comprensión del universo. Pero yo una vez sí tuve una situación así, como una ruptura de la Matrix. ¿Sí? ¿Qué viste? Sí, ya le he contado un montón de veces, pero... Ya le he contado un montón de veces, sí, chat, ya, 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 sí. La toalla, sí. Pero básicamente es que había como una habitación. Había, bueno, yo vivía en un departamento que era en un piso de abajo y no había... O sea, había como una parte de la casa que era un baño, era como una esquinita y había un baño ahí. Y en el baño no había ninguna ventana, ni aire acondicionado, ni nada, no sé qué. Y una vez estaba caminando, estaba la puerta abierta casualmente, no había nadie más en la casa. Paso por ahí al lado y veo como de repente está moviéndose un montón la toalla. O sea, está así de que... Sí, pero como si alguien la hubiese dejado. No, no, no. O sea, como si alguien la hubiese dejado y se estuviera moviendo así y ya, se dejó de mover. Y pues yo me metí al baño, no había nadie en el baño, obviamente. No había ninguna ráfaga de aire, nada, 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 nada. Pero se había movido la toalla así como por arte de magia. Y eso es lo que me hizo decir como... Uf, esto... O sea, maybe le doy poca... Le puedo dar ahora mismo muy poca importancia. Pero no le di importancia. Pero... Exacto, pero no le di importancia. Pero sí es como la cosa más así... Aunque suene muy insignificante. O sea, no es algo terrorífico, no es algo turbio o algo así. Pero simplemente fue como... Uy, o sea, qué raro eso. Como que no le encontré ninguna explicación lógica. Qué rico, Pito. Oh, Dios. Gracias por los cuatro meses. A mí lo más parecido es que se caigan objetos que están muy bien colocados. O sea, objetos que igual llevan años colocados en la misma posición. Que no habría ningún tipo de sentido de que se caigan porque están como bien apoyados. Y de repente se caen. Y en habitaciones en las que no hay nadie. O algo así. Me ha pasado dos veces, que recuerde. Y... Uf, sí, sí que da miedo. Ya. Es que es eso. Como que te deja un poco ese sentimiento de... ¿Qué habrá sido? ¿Qué quiere decir esto? Nos llevaría a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia, nuestro propósito y el significado de la vida. Cambiaría rotundamente nuestra percepción de lo que es Dios. En 2016, Elon Musk estaba en el escenario de la Code Conference de Recode, cuando el cofundador de The Verge, George Topolsky, iba a preguntarle si creía que nuestra existencia era simulada. Musk intervino rápidamente y comenzó a explicar un ejemplo. Hemos pasado del primer videojuego, Pong, a los juegos masivos en línea con gráficos fotorrealistas y millones de jugadores inmultarios. Y ahora vamos a un nuevo género de juegos de realidad virtual y aumentada, que según él, serán tan realistas que será difícil saber qué es real y qué no. De hecho, incluso el astrofísico y científico planetario Neil deGrasse Tyson ha dado cierta credibilidad a la teoría de que estamos en una simulación. Para los que tú alguna vez jugaste... ¿Cómo se llama? ¿Factorio? No, no me suena de nada tampoco. Es como un juego... No sé si alguien lo topa en el chat, pero es un juego en el que como que tú estás en un lugar, en un planeta, y vas construyendo como una fábrica para eventualmente hacer una nave espacial y irte, ¿no? Vale. Algo así. Muy resumido. Muy, muy resumido. Ya sé que es mucho más y es como bastante complejo y así, pero es algo así, ¿no? Un simulador de fábrica. Más o menos. Y me da un poco de miedo porque siento que ahora mismo estamos en un punto en el que han pasado millones de años del planeta Tierra, pero muchísimo del avance ha sido en los últimos 100 años. O sea, un avance que sería equivalente a quizás varios millones de años previos, ¿sabes? Sí, es exponencial. O sea, lo que hemos avanzado en las últimas décadas es muchísimo. No, y en los últimos 20 años... Sí, exacto. En los últimos 20 años... Anonymous, gracias. O sea, pasar del primer iPhone. O bueno, ni siquiera eso. Pasar del primer teléfono que te puedes llevar, ¿no? Hasta iPhone 15 Pro Max, que es... O el Samsung Galaxy 28, lo que sea que van ya. Mira las sías. Es una locura. O sea, ¿cómo vamos a estar en 100 años? Las sías... Sí, ahora las sías... El año pasado, yo recuerdo que salían las primeras sías de... Ah, escribes algo y te genera una imagen. Y nos hacía gracia porque creaba como manchas. Por ejemplo, yo quería... Ia, hazme un Charizard. Sí, 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 sí. Y me hacía como un dragón lagarto ahí aberrante naranja. Yo decía, jaja, que le salió. Y ahora... Dios mío, qué miedo da todo. Ahora puedes hacer lo que quieras, literal. Cualquier tipo de cosa lo haces. Increíble. Dios mío. True. Que no sepan, en Star Trek, el teletransportador es un dispositivo... Un año nomás. Sí, ¿eh? ... que descompone tu cuerpo en partículas constitutivas y lo reconstruye en otro punto. Esto permite a la gente viajar largas distancias instantáneamente. Si esto fuera real, el problema principal sería que tú no estás siendo realmente teletransportado. El tu original es destruido y se crea una nueva persona con tus recuerdos y cuerpo. Un clon perfecto, básicamente. Aplicando esto a otros escenarios, imagina que la ciencia permite transferir tu mente a un cuerpo más joven para vivir eternamente. Suena genial. Hasta que durante el procedimiento, los médicos transfieren tu mente al nuevo cuerpo. Luego matan a tu cuerpo original. Ahora hay una nueva persona que cree ser tú, pero el verdadero tú ha muerto. Pero no te vas a dar cuenta... Esto plantea una inquietantidad. No te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. Si cambian tu mente a otro cuerpo y matan el cuerpo anterior, mientras estás anestesiado o algo así, no te vas a dar cuenta. Sí, pero imagínate hacer un cambio físico y que luego te cambien de cuerpo. ¿Qué? Dolor de huevos, ¿no? Tres meses a la mierda. Pero... Hay un juego sobre eso, sí. Hay un juego sobre eso. El Soma. Que iba... Bueno, que también iba de que tenías que ir cambiando de cuerpo. Y claro, pues tú el gameplay lo continúas siempre en el nuevo cuerpo. Pero al final ves la perspectiva... Decían que los aliens eran así, ¿no? Sí, sí. Hay una teoría de que habían aliens así. Veías la perspectiva de la mente que se quedaba en el cuerpo que dejabas atrás y ya no era tan guay. ¡Qué mal viaje! El Tigre Parra, gracias. Mi suegra es un alien... No... ¿Qué? ¿Qué pasa si cada vez... Se llama Cazaputas42. La noche que duermes, tu conciencia actual muere y una nueva toma su lugar al despertar. La nueva conciencia cree ser la misma persona porque tiene tus recuerdos y tu cuerpo. Pero el verdadero tú muere cada noche. Es algo para reflexionar. ¡Qué miedo! Nivel 3. Considero que la manera más fácil de entender esta teoría... Es sintiéndonos parte de una historia. El huevo, esto es lo de la gallina y el huevo. Supongo. Asumo. Así que la contaré así. Imagínate que te mueres en un accidente de auto. Despiertas y te encuentras con Dios. Obviamente tienes muchas preguntas. Pero la primera que le haces es irás al cielo o al infierno. Dios te responde de una manera que jamás esperarías. Él te dice que no irás ni al cielo ni al infierno. En cambio, reencarnarás. Confundido le respondes a Dios que nacer en otro cuerpo y empezar de ceros significaría empezar una nueva vida sin recordar nada de la vida anterior. Dios con una semisonrisa amistosa te aclara que en realidad llevas todas tus experiencias y conocimientos de tus vidas pasadas contigo. Y que en esta próxima vida serás nada más y nada menos que una campesina china en el año 540 antes de Cristo. Inteligentemente le preguntas a Dios si es posible interactuar contigo mismo si puedes reencarnar en diferentes líneas de tiempo. Dios te dice que sí. Y que de hecho puedes encontrarte con otras versiones de ti mismo. Es así que Dios te da la respuesta a la incógnita más importante. Él te explica de la manera más humilde y sutil que todo este universo fue creado solo y únicamente para ti. Cada nueva vida que vives, tu madurez, inteligencia y sabiduría aumentan. Todas las personas en la tierra en realidad son reencarnaciones de ti mismo. Es así que cuando lastimaste a alguien, te lastimaste a ti mismo. Qué gola traes. Sí, está muy alucinista. O abrazaste a alguien, te lo hiciste a ti mismo. Todo esto fue hecho para que crezcas y te desarrolles hasta convertirte en un ser como Dios. Eres hijo de Dios y tras vivir... Imagínate reencarnar en Noni. Todas las vidas posibles, habidas y por haber en todos los tiempos, estarás listo para nacer como un ser divino. Así que el universo no es otra cosa más que un simple huevo. ¿Por qué un huevo? ¿Qué coño? Claro, un huevo para que nazca un nuevo dios. Cuando hayan pasado millones y millones y hayas experimentado todo, serás como dios. Mira. Gracias, Churrococ. No sé, esa no... no sé, no sé. No me llama tanto, la verdad. Hay una teoría conspirativa que sugiere que el tiempo parece ir cada vez más rápido. Los eventos históricos suceden esporádicamente. Pero actualmente... Es que siento que muchas de estas teorías, como que a lo que van es que somos los protas. No, lo de que el tiempo pasa más rápido sí sucede, pero esto tiene una explicación muy sencilla. Es que cuando tienes cuatro años, un año es un cuarto de tu vida. Entonces, ha sido muchísimo. Pero cuando vives más, pues los días pasan a significar menos fragmentos de lo que es tu vida en general. Entonces, ya no les das tanta importancia. No tienen tanto peso en tus recuerdos ni en tu vida como tal. Sí, justo. Justo, justo. Por eso cuando eras pequeñito y ibas en coche, un viaje de media hora se te hacía eterno. Eternísimo. Pero a día de hoy, un viaje de cinco horas en autobús se te puede ir rapidísimo, ¿sabes? Solo intentas echarte una siesta, luego una peli y ya. Igual un día te parecía súper largo. O sea, ibas a clase, jugabas con los amigos, veías una serie, te dormías la siesta. Bueno, hacía muchas cosas en un día y no. Ajá. Sí, sí, es una locura, la verdad. Yo lo que iba a decir es que siento que muchas de estas teorías como que en todas sin par, bueno, como que va en base a que somos los protas. A mí me da un poco de miedo, pero también un poco de tranquilidad. Fundillo atómico, gracias por los 15 meses. Pensar que, o sea, quizás solo somos como un pequeño organismo en algo gigante y simplemente tuvimos la suerte de haber existido, ¿sabes? Pero yo siento como que, o sea, mi perspectiva es que cuando muramos nos vamos a convertir como en tierritas, ¿sabes? En árboles y así y ya. Y como que vamos a existir, pero va a haber paz. O sea, no vamos a ser conscientes como lo somos ahora. Porque siento que ahora mismo somos muy conscientes y tenemos miedo y así, pero luego simplemente, pues, no, no. Es un poco como lo de que la muerte no existe, ¿no? O sea, yo creo que cuando todo el mundo muera simplemente será como, ah, pues mira. Nos convertimos en algo más. Pues yo quiero ir a un cielo ahí todo blanco, nubecitas, con mis seres queridos y la gente. Ojalá el cerebro humano a lo largo de tantos millones de años haya conseguido, pues, lo que dicen que es como ese líquido, ¿no? Al final de que te meten una alucinación eterna. Una expansión de dominio, por así decirlo. Eterna en la que, pues, sigamos viviendo nuestro rollo y ya. Pero lo veo difícil, ¿no? La gente sucede con mayor frecuencia. Nuestros antepasados vivieron dos guerras mundiales separadas por 25 años. Lo cual es terrible, pero sucedieron con muchos años de diferencia. En estas últimas dos décadas han sucedido muchas cosas sumamente históricas. Como, por ejemplo, el ataque del 11 de septiembre, el corralito en Argentina, el auge de Silicon Valley, la pandemia, la primavera árabe, la crisis en Venezuela, la crisis financiera global de 2007 a 2008, cambios climáticos, catástrofes. Y lo que nos provoca tanta ansiedad, las amenazas de guerras frías o la Tercera Guerra Mundial. También ahora está todo más documentado. Quiero decir, ahora somos todos mucho más conscientes de lo que sucede. Igual en décadas anteriores pasaban 50.000 cosas, pero el ciudadano de a pie no tenía ni idea. No se enteraba de nada. Ya. Sí. ...provocarán los avances tecnológicos de las inteligencias artificiales. Estos cambios rápidos y eventos significativos en el mundo no pueden explicarse simplemente por el aumento de la población mundial. Se propone que estamos en un tipo de caída libre, avanzando a un ritmo cada vez más acelerado, lo que deteriorará nuestra calidad de vida. El hecho de que el tiempo cada vez vaya más veloz, nos aproxima cada vez más al final. Es como si el mundo fuera una pelota que rebota cada vez más cerca del suelo, hasta que se detiene en su totalidad. Bueno. Oh, qué puto miedo. Lo peor es que cuando yo, me acuerdo que cuando cumplí 15 años, dije, wow, me quedó muchísima vida. Ahora ya tengo 25 años y es como, uff, ya vamos a la mitad. Que no, un cuarto. ¡A un cuarto! Ojalá, un tercio, yo creo, con suerte. Confiárate. Solo come mejor y sal a correr. Eh, sí, sí. Sí, puede ser. Duerme ocho horitas. Es que, chat, ahora mismo estamos en el momento así de no parar, no parar, trabajar, hacer cosas, ¿no? Está todo el día dándole. Pero es un poco como los futbolistas, bro, que estás viendo a Messi así rompiéndola y de repente, boom, 37 años, retirado. ¿El final? ¿Y luego qué van a hacer? O sea, ¿os imagináis una vida sin Messi y Ronaldo jugando fútbol, bro? O sea, ¿que estén solo en su casa sentados ya? Kevin, gracias por los dos meses. Se meterán a entrenadores, supongo, o algo así. Sí, eventualmente, probablemente se hagan entrenadores y así, pero... No sé, chat. Qué miedo. O sea, tened en cuenta que en algún punto nosotros llegaremos a ese momento de... Ya, el retiro. Nuestro propósito ya fue. Ya tuvimos nuestra oportunidad. Si Dross no se retira, yo tampoco. Sí, no, obviamente. Pero lo que me refiero es como que estamos en un momento de no parar. Y quizás no pares, no pares, no pares. Pasa un año, pasa dos años, pasa no sé qué. Y luego de repente, boom, se acabó. Como que da miedo cuando llegue ese momento de... Fuck, man. It's over. El cerebro es el origen de toda conciencia. Todo lo que pensamos, sentimos y percibimos proviene de él. Funciona con impulsos eléctricos que son fundamentales para la comunicación entre las neuronas. Los estímulos externos como la vista, el gusto y el tacto afectan el funcionamiento del cerebro. Pero estos estímulos pueden ser simulados de manera tan realista que el cerebro no podría distinguirlos de los reales. Imagina que en realidad tú eres un cerebro dentro de un... Una fuente externa alimenta con falsos impulsos durante toda tu vida. O tú, todavía un cerebro dentro de un jarrón, podrías estar alucinando toda tu vida por falta de estímulos. A ver, mira, he de decir... Chat, me van a llamar puto alucin, pero... Si yo ahora mismo soy un cabrón que murió hace 500 años y simplemente me han estado metiendo en loop en diferentes realidades... Por mí está muy bien. La verdad, qué buena vida. Sí, que se jodan los que tienen que hacerlo. Mucho trabajo, seguro. Sí, sí. Esto plantea la posibilidad de que nuestra percepción del mundo podría ser completamente fabricada... Haciendo difícil distinguir entre lo que es real y lo simulado. Cuando el filósofo daoísta Zhuang Shao tuvo un sueño y escribió que era una mariposa sin recordar su forma humana. En el sueño estaba explorando el mundo, revolteando por el aire sin ningún cuidado. De repente, Zhuang Shao se despierta y se pellizca para ver si estaba soñando y se da cuenta de que es humo después de todo. ¿O no? ¿Podría ser que fuera una mariposa soñando con ser un humano? ¡No! ¡Buey! La idea de nuestra teoría es que desde nuestra perspectiva nunca llegamos a morir. Cada vez que enfrentamos una situación de peligro mortal, como estar a punto de ser atropellados... Nuestra conciencia se traslada a un universo paralelo donde algo sucede que evita nuestra muerte. He pensado en esto. Como si alguien nos empujara y nos salvara en el último momento. ¿Cómo, cómo, cómo? Así seguimos vivos. Ah, la inmortalidad cuántica. Hay una saga de videojuegos también basada en eso. ¿En serio? Sí, sí, sí. Que cuando te mueres, mandas tu conciencia a otra línea temporal en la que no tomas la decisión que te mató. Y sigues tu vida sin darte cuenta. Yeah. O sea, en este nuevo universo. Aunque desde otro punto de vista, hemos muerto en el universo original. ¿Outer wilds? Nuestra mente siempre encuentra una manera de continuar en un mundo diferente cada vez que la muerte nos amenaza. Eso da mal rollo, pero... Imagina un hormiguero en medio del bosque. Justo al lado de él están construyendo una superautopista con 10 carriles. La pregunta es, ¿podrían las hormigas entender qué es una superautopista de 10 carriles? ¿Podrían entender la tecnología y las intenciones de los seres que están construyendo la autopista al lado de ellas? Bueno, pues piénsalo de esta manera. Si nosotros, como seres humanos, no podemos entender lo que está sucediendo en un planeta distante, como el planeta X, no es porque nuestra tecnología sea mala. Es simplemente que ni siquiera sabemos quiénes son los habitantes de ese planeta o que están tratando de lograr. Es como si tratáramos de enseñar a las hormigas cómo funciona internet. Simplemente no tienen la capacidad de entenderlo. En resumen, así como las hormigas no pueden entender una autopista de 10 carriles o la tecnología detrás de ella, nosotros podríamos no ser capaces de entender completamente las señales o intenciones de seres extraterrestres debido a nuestras limitaciones de comprensión y tecnología. ¿Te imaginas que Marte está lleno de cosas, pero no la podemos ver? Podría ser. Podría ser. La verdad, yo creo que sí estamos muy limitados. Me di cuenta sobre todo con el COVID. O sea, como que yo sí le tenía mucha fe al planeta Tierra y decía como, ah, va. O sea, si llega a ocurrir algo, se ponen todos a trabajar y se resuelve súper rápido. Pero con el COVID, o sea, fue tanto como desorden colectivo de que nadie se ponía de acuerdo. Unos países decían yo sí lo hago, otros no, yo no. Y luego unos yo voy a cerrar las fronteras y yo no y no sé qué. Literal, algo que pudo haberse controlado desde el día uno por incompetencia de líderes globales y políticos, pues acabó haciéndose un mierdero de que todo el mundo se infectó, todo el mundo tenía que estar en casa, nadie podía salir de casa por casi dos años en muchos países, en la mayoría. Fíjate, pues yo casi al contrario, pienso que se solucionó bastante rápido. ¿Tú crees? Sí, para lo desordenado que es todo. Porque si todo fuera tan fácil como que estemos ordenados y los líderes tomasen buenas decisiones y tal, no habría guerras y sería todo un mundo súper pacífico. Para lo puta mierda que es todo, que se lograra paliar eso en un año o dos, me pareció fascinante. Sí, lo único es que en el caso, o sea, yo por ejemplo me pongo a pensar en, digamos, alienígenas, siento que muchos tendrían esa ventaja de que, no sé si, o sea, como que los visualizo como que serían mucho más organizados, pero como a un nivel de mente colmena, ¿sabes? Como un hormiguero de que ya están todos como mentalizados de que tienen que hacer algo, ¿no? Entonces llega a ocurrir algo en el planeta Tierra así de invasión alienígena, de aquí a que nos pongamos de acuerdo todos y tomen medidas. O sea, esa puta mente colmena ya habría tomado control absoluto. No, no, a ver, si llegan aliens nos van a papear, eso está claro. Adam Rivera, gracias. Al final, la teoría, lo que siempre se dice, si no encontramos vida en el universo y tal, o eso, porque no la hay o porque están tan, 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 tan avanzados que, bueno, serán ellos los que nos encuentren a nosotros. Y si nos encuentran, pues nos papean. Los ambis habrán generado defensas. Holden. Dios, no, pues sí, la verdad. Sí, sí, nos van a papear de una forma increíble. Hay una idea que ronda en la cabeza de los conspiranoicos, y es pensar que si realmente nosotros somos esos extraterrestres que estamos tan indignados en saber si realmente existen. Hay una peli que me gusta mucho, aprovecho para recomendarla, no sé si la viste, que se llama La Llegada o Arrival. The Arrival, sí. Sí, la viste, ¿no? Sí, 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 que es una chica que habla muchos idiomas, ¿no? Y la llevan a aprender los idiomas de unos aliens. A mí eso me gusta, porque llegan los alienígenas, son incomprensibles, no parecen querer atacar, porque, y claro, todas las pelis cuando llegan aliens, hay guerra, ¿no? Hay que luchar contra ellos porque nos invaden. Ajá. Pero la peli te mostraba un escenario semirrealista de qué pasaría si llegaran alienígenas que no nos quieren atacar y están ahí. ¿Qué hacemos? Y va a sobreintentar entenderlos, hablar con ellos. Me gustó mucho. Ajá. Sí, sí, está muy buena esa peli, la verdad. Porque los humanos... Sí que es una duda que todos podemos tener. Llegan aliens, no nos quieren matar. ¿Cuál es el siguiente paso? Ajá. Sí, como que se centraba mucho la peli en la organización, ¿no? De qué pasos tomamos para solucionar este rollo, ¿no? Y sí daba bastante ansiedad de cómo contactaban a todos los profesores de idiomas y así, no sé. Sí, estaba muy bien hecha. La verdad me gustó mucho. No estamos perfectamente adaptados a la Tierra. Se cree que realmente el ser humano viene del planeta Marte, ya que Marte tiene un elemento de la tabla periódica llamada Zenón. Y Zenón solo puede ser encontrada después de una explosión nuclear. ¿Qué pasaría si en Marte... Nooo. ¿Eso es real? Chat, ¿esto es real? No, no, no atendí. ¿Qué pasa? O sea, dice que nosotros somos los extraterrestres del planeta Tierra porque Marte es un planeta que tiene Zenón, que es un... ¿Qué había dicho, Chat? Como un elemento que existe solo después de las explosiones nucleares. Entonces la teoría diría que reventamos Marte y lo que quedó se fue a la Tierra. Sí, parece ser esa la teoría. Y que somos originarios de Marte. Pues no me disgusta. Una guerra nuclear que destruyó el planeta entero. Y las personas que pudieron escapar a tiempo aterrizaron en la Tierra y tuvieron que empezar todo desde cero. En parte se dice que el oxígeno que respiramos en realidad... A ver, es que Marte sí se ve como un planeta que se hizo mierda, pero en el que pudo haber existido como vida, ¿no? Porque se supone que hay agua en Marte, ¿no? Marte se ve posapocalíptico. Se ve que pasaron cosas y no quedó nada. Marte es fallout. Sí. Había agua en Marte, sí, sí, sí. Ya. Es un gas venenoso que tarda entre 60 y 100 años en matarnos. Nuestra evolución fue sorprendentemente rápida comparada con otras especies. Civilizaciones antiguas tenían conocimientos avanzados en astronomía y arquitectura que aparecieron repentinamente. Aparte, demasiadas culturas tienen mitos sobre seres que vinieron del cielo. Científicos de la NASA o personas que trabajan dentro de este monstruo de institución hicieron unas publicaciones, me parece que en Twitter y en Facebook. No creo que solo fue en Twitter. Bueno, esto trata de que tres científicos estudiaron un meteorito o diferentes piedras que son de meteoritos y descubrieron en esta investigación que los meteoritos tienen códigos de ADN de la Tierra. O sea, tanto de animales como de humanos. A ver, aquí está la información, dice la noticia de la NASA. Descubren los meteoritos ADN y ARN y meteoritos que trajeron el modelo de vida en la Tierra. O sea, toda la información que está en la Tierra la tenían los meteoritos. O sea, esto ya está comprobado, ya es un hecho. Nos están diciendo que la vida, nosotros, los animales, como lo conocemos, no se originó aquí, güey. Es extra normal, no mames. Es literalmente el lore de Evangelion. Es el lore de Evangelion, tal cual. Nosotros llegamos en una nave, o en este caso fue el meteorito, aquí empiezan las teorías. Uf. Nivel 4. Aquí vienen las locas. La teoría del internet vacío o el internet muerto es una idea conspirativa que propone que desde el año 2016 o 2017, internet dejó de existir. Así como lo oyes, existieron cambios brutales en la forma en la que se genera y se presenta el contenido en la web. Lo que muchos conocemos como internet es en realidad una suerte de simulación virtual en el propio mundo virtual. Lo que dice la teoría es que gran parte del contenido en internet es generada por bots, algoritmos o inteligencias artificiales en vez de seres humanos reales. Y hay muchas creencias al respecto, ya sea que es el gobierno quien desarrolló esta simulación, o grandes corporaciones, o las más grandes élites. O ya saben que en este tipo de teoría siempre surgen muchas más ideas. La idea principal es que quien controla este nuevo internet, lo que busca es controlar a la raza humana mediante noticias falsas, polémicas creadas para entretenerte y así lograr cortinas de humo, entre muchos otros distractores que cada vez nos alejan más de la realidad. Suena demasiada conspiración, ¿no es así? Pero pónganselo a pensar. Las inteligencias artificiales cada día son más capaces. Cada día es más sorprendente cómo puede una herramienta como ChatGPT tener una conversación que se acerque bastante a lo que una persona real podría pensar en escribir. O no sé si lo sepan, pero ya hay influencers virtuales. Y cada vez los deepfakes y las clonaciones de voz se acercan a algo que los mismos seres humanos no sabrán que es una IA y que no. De hecho, este stream es pregrabado. Eso puede ser real. Eso puede ser perfectamente cierto, bro. Sí, pues sí. A ver, para los que dicen que es pregrabado, ¿por qué haríamos un directo pregrabado? Mirad, estamos ahora mismo a 10 de noviembre de 2022. Son las 8.52 pm. ¿Qué más quieren que les diga? A ver, ¿qué más información quiere que les diga? No mames. ¿Perdón? ¿Dónde vives? ¿Vivo en Houston, Texas? Me están poniendo un montón de números en mi chat. ...loca pero plausible surgió luego de que una persona observadora se percatara que siempre están las mismas publicaciones, las mismas fotografías, las mismas respuestas publicadas una y otra vez a lo largo de los años. A lo que se refiere esta persona es que pareciera que lo que se publica en la red no son seres humanos. Hay veces incluso que las respuestas son muy ambiguas, casi como si la respuesta fuera creada sin ningún sentido. PambiCoin. 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 Esta teoría es una teoría que puede... Espera, ¿esto existe en 2022? Sí, PambiCoin ya existe. ...es creer que sea real o no. Pero de aquí te digo que no es ninguna sorpresa que en unos años pueda ser real en su totalidad. Díganme, ¿ustedes han notado algo raro en internet en estos últimos años? La teoría del internet vacío o el internet muerto no solo es muy importante... Guau, hace como un año que no los veo a Dross. Tiene que tener un montón de vídeos buenos. ¿O no? Yo también hace un montón que no lo he visto. ...próximos 20 años. Sino que nos deja echar un vistazo, sin dudas tenebroso, a cómo serán las cosas en el futuro aún más lejano de 30 y hasta 50 años. El universo es inmenso y parece estar lleno de oportunidades para el desarrollo de vida. Pero hasta ahora no hemos encontrado nada. Hay una interesante teoría que sugiere que en algún lugar entre una civilización primitiva y una avanzada capaz de colonizar planetas, existe algo que se conoce como el Gran Filtro que inevitablemente la destruye. Esto nos deja con tres posibilidades. Puede ser, perfectamente. Somos una especie extraña. Por alguna razón superamos el Gran Filtro, algo que otras civilizaciones no lograron. Somos los primeros, el universo apenas es amigable para la vida y estamos a punto de empezar a colonizar. O todavía no llegamos al filtro. Y si es así, estamos completamente jodidos. Si descubrimos vida en Marte o en algún otro planeta vecino, sería una muy mala noticia. Significaría que el Gran Filtro aún nos espera y no está en nuestro pasado. No lo imaginamos. El hecho de que no veamos. Créditos yo-interneto. Había una teoría que decía que cada vez que alguien descubre el sentido del universo o algo así, este se reinicia y lo pone más difícil. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Repite eso? Una teoría que decía que cada vez que se descubre el sentido del universo o el origen del universo o algo así, este se reinicia y pone barreras más difíciles para que no se llegue a descubrir? Eso está. Es como el New Game Plus de Elden Ring, ¿no? Sí, sí, sí. New Game Plus. ¿Puede ser una prueba? Se ha descubierto muchas veces y ahora está jodidísimo esto. Ajá. Dios. Cojón de filtro. Claro, claro. Que ni nos pensamos que vienen a nosotros y que o lo superamos o caputo. La Antártida puede ser el lugar más misterioso e intrigante que existe. Hay una teoría fascinante que podría cambiar por completo cómo vemos este territorio. Según esta teoría, la Antártida no es solo una gran masa de hielo en el Polo Sur, sino una enorme pared de hielo que rodea los continentes. Algunos piensan que si pudiéramos cruzar esta gran muralla, descubriríamos continentes que han sido intencionalmente ocultados de nosotros. En 1992 se publicó Como Wakanda. Wakanda forever. llamado el mapa de Gleason, que muestra a la Antártida como una barrera de hielo rodeando nuestros continentes. Un hecho muy intrigante es que el logotipo de las Naciones Unidas se parece mucho a este mapa. Según los defensores de la teoría, que el logotipo de las Naciones Unidas nos lo ocultan en nuestra plena cara para que no nos lo creamos. No puede ser. Las Naciones Unidas se parece mucho a este mapa. Según los defensores de la teoría de la barrera de hielo conocido como el Muro de Ross, detrás de esta imponente barrera no caes a la nada. Detrás de esta hay un nuevo mundo. Otros continentes. Chat, si creéis que ser streamer es ser un desempleado, esto es aún más desempleado. Tener un podcast de teorías. Os lo aseguro. Esto es el pico del desempleo. Porque es contenido hecho por desempleados hacia desempleados. ¿Y los que lo reaccionamos? ¿Y los que lo reaccionamos? ¿Y los que lo reaccionamos? Pues eso. Pues eso. Solo somos como doble desempleados, pero durante el momento en el que lo vemos. Durante el momento en el que somos NPCs de ver vídeos de terror. Ah, bueno. La red line. Es la red line, bro. Es la red line. ¿Y si hay un castillo encima de la Antártida donde están todos los millonarios? Porque saben que va a subir el nivel del mar. No. ¿Ya has visto eso? Sí, sí, sí. Abajo del mar está la civilización antigua. ¿Es verdad? Es cierto. ¿Qué pensarías si te dijera que ya estás muerto? ¿Y qué tal si el mundo entero también lo está? ¿Recuerdas que había una creencia escatológica de que el 21 de diciembre del 2012 a las 12 de 12 sería el fin del mundo? Pues aunque muchos creen que nada Yo no, pero... No sé. ...pasó ese día ha surgido una teoría que dice todo lo contrario. Pero por estar abrazado a mi madre. Ya tenía 12 años. ¿En serio? Ya estaba grande, ¿no? Pero tenía miedo, sí. Dije, uy, nos morimos. ¡Guau! Según esta teoría el mundo efectivamente terminó en esta fecha. Pero no lo notamos porque fue tan rápido que ni nos dimos cuenta. Desde el 2012 muchas personas sienten que el mundo ha cambiado que ya no es igual que antes. Han ocurrido eventos extraños, absurdos y difíciles de explicar. Absurdos y pone George Floyd. Los seguidores de esta teoría cuentan que vivieron experiencias cercanas a la muerte el 21 de diciembre del 2012. Se dice que cuando una persona muere su cerebro sigue funcionando por 7 minutos recreando recuerdos como en un sueño. En los sueños el tiempo pasa de manera diferente por lo que esos 7 minutos pueden parecer mucho más largos. El famoso científico Stephen Hawking advirtió que descubrir la partícula de Dios podría causar el fin del mundo. Esta partícula curiosamente fue descubierta en el año 2012 lo que algunos creen que podría estar relacionado con el fin del mundo. Entonces ¿ustedes creen que realmente estamos muertos? Esta teoría sugiere que estamos viviendo en una especie de sueño prolongado. Un sueño que lleva desde el año 2012. Pues God, ¿no? No, muy raro. ¿Y la gente que muere? La gente que muere dentro del sueño de muerte. Ajá. O sea, ¿por qué no seguirían todos simplemente vivos? Porque son NPCs. O sea, ¿que hay que holdear Pambi? Sí, sí. Tienes que seguir holdeando Pambi. Básicamente es lo que dice esa teoría. Se van al limbo. Imagina que estás en un mundo bidimensional como una hoja de papel. En este mundo solo puedes moverte hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados pero no puedes moverte hacia arriba ni hacia abajo porque no hay una tercera dimensión. Ahora, si alguien desde arriba de la hoja de papel te mira no podrías verlo porque estás limitado a tus dos dimensiones. Solo si esa persona te mira desde arriba puede verte pero tú no puedes verla desde abajo. Luego pasamos a un mundo en 4D. En este mundo además de moverte hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados como en el mundo 2D. También puedes moverte hacia arriba y hacia abajo pero hay una dimensión adicional que no podemos ni imaginar. Entonces, si alguien en este mundo 4D te mira desde un ángulo que no puedes concebir podría estar justo a tu lado pero tú no serías capaz de verlos o entender desde dónde te están mirando. Así como nosotros en el mundo 3D podemos interactuar con objetos en el mundo 2D como dibujar en una hoja de papel. Alguien en el mundo 4D podría interactuar con nosotros de una manera que no podríamos entender completamente. En resumen, por tanto que creas que estás solo y ponés a foto. Podría ver algo justo a tu lado mirándote fijamente. Bro, yo siento que eso puede ser perfectamente cierto. No sé si te ha pasado alguna vez que estás así tumbado así no sé qué y de repente escuchas como un así, un sonido, un tac. Es más aterrador no poder percibirlo de ninguna forma igual que la criatura de dos dimensiones no nos puede percibir jamás. Ni siquiera, ni siquiera escuchas nada, su mente está ahí ya. Está ahí. Un saludo, criatura de cuatro dimensiones. La entidad está detrás tuya y nunca lo sabrías. Todo ser humano alguna vez en su vida se ha preguntado qué sucede después de la muerte. Se piensa que la luz al final del túnel no es más que la luz de otro hospital, lo que querría decir que estaríamos renaciendo en otro cuerpo. ¿Pero quién habló de la luz al final del túnel? O sea, todo el mundo, ¿de dónde salió eso? Una alucinación. Una alucinación colectiva, bro. ¿Quién sabe? Ve hacia la luz. Es porque recordamos todo. Es lo que te dicen cuando vas a morir, ¿no? Toda nuestra vida pasada en un instante. Ese último momento donde al morir se dice que ves tu vida pasar. De recién nacido lloramos porque estamos tristes por haber muerto y perdido todo lo que conocíamos. Pero a medida que crecemos esos recuerdos se desvanecen y nos entra... Para renacer en Perú mejor mierda. Y los que nacen en casa, ¿qué? Dios. Y los que nacen en casa y los que nacen cuando se fue la luz. ...en nuestra nueva vida. Sin embargo, algunos pequeños fragmentos de nuestra vida anterior permanecen en nuestra memoria. Este es el famoso porqué de los famosos déjà vu. Esa sensación de que ya has vivido algo antes. La teoría dice que los déjà vu son los abortos. Los abortos son los que no fueron hacia la luz, bro. Pequeños recuerdos de nuestras vidas. Simplemente siguieron viviendo en su realidad hasta más adelante, chavales. Pasadas que resurgen de nuestro subconsciente. Lo que nos queda como conclusión de que la muerte posiblemente no se alpeña sino más bien un nuevo comienzo. No, bro. Pienso. Nivel 5 que aquí empieza lo turbio, ¿no? Supuestamente lo más turbio. Ya quítalo, ya me dio miedo. Actualmente estamos viviendo lo que muchos biólogos consideran la sexta extinción masiva que ha visto el mundo. Lo cual será un interesante rompecabezas para las generaciones venideras. El verdadero problema son los recursos limitados de la Tierra. La población actual está consumiendo en exceso. ¿Qué sucederá cuando alcancemos los 10 u 11 mil millones de personas? Pues es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, en Japón y en Corea la tasa de natalidad baja. O sea, muere más gente que la que nace. ¿No? Tiene una tasa de mortalidad alta y la tasa de natalidad baja. Pero es que están luego los putos países de mierda y ya sabes qué países son los que son unos países de mierda de reproducción infinita y a velocidad por 10. Pero esos no gastan recursos tampoco. Yo creo que sí, pero... Yo creo que solo con que existan más seres humanos sí gastan un montón de recursos. Quieras o no. O sea, aunque estén... Aunque hayan cabrones que estén en la pobreza absoluta, probablemente están de que es mínimo tomando agua. Ni comen ni beben. Ah va, entonces no. Nada. Solo están... La culpa es de Coca-Cola. ¿Por qué...? Estamos adaptando poco a poco nuestros propios recursos y se están extinguiendo las especies que nos rodean, ya que cada año aumentamos nuestro consumo para dar cuenta del crecimiento de la población y la prolongación de nuestra esperanza de vida. El dato ese apocalíptico de que cada día se extinguen cinco especies o algo así siempre me dejó loco porque llevo escuchando ese dato un montón de años y aún quedan. Ya. No sé si lo escuchaste alguna vez. Cada día se extinguen cinco especies de plantas, de animales, de peces, de no sé qué. Sí, qué horrible, bro. Qué miedo. Que desaparezca en India y estamos chill. Es que Chad, lo peor de todo es que siento que va a llegar a un punto en el que ya esté tan drástico que los políticos dirán de que ok, hay que tomar decisiones así cabronas, ¿no? Y simplemente de que destruyan la mitad del mundo así como Thanos, bro. O de que al 80% de la población así desaparecerlos para resetear. Un tercio de la humanidad vive en solo dos países y un quinto de la humanidad vive en la mitad de China. Madre. Como en el Fallout, ¿sí? Yo creo que sí va a haber un Fallout. Un gran reseteo. ¿Tú te has visto la serie de Fallout, la nueva? No, no, no. Pero vale mucho la pena. Míratela. Sí vale mucho la pena, la verdad. Las series salen a un ritmo, sale un día, se estrena toda y tienes como ese mes para verla porque si no ya pasa de moda y ya se acaba. Entonces, pues no la vi y ya se me fueron las ganas. No. Míratela. Si vale la pena. La Tierra tarda aproximadamente 18 meses en producir los servicios ecológicos que utiliza la humanidad en un año. ¿Qué ocurrirá cuando la población alcance los 11 mil millones? No fue hasta alrededor de 1800 que la humanidad alcance. Será de que en cuatro meses, ¿sabes? Es una población de mil millones después de miles y miles de años. ¿En qué año? Una población de millones. No fue hasta alrededor de 1800 que la humanidad alcanzó una población de mil millones después de miles y miles de años. En los 224 años transcurridos desde entonces, la población mundial ha aumentado hasta alcanzar los 7 mil 900 millones. Ya vamos para los 8. Este crecimiento exponencial tiene efectos negativos muy grandes y duraderos en nuestro planeta y continuará haciéndolo hasta que alcancemos la máxima capacidad de carga y nos extingamos por completo. Somos más de 8 mil ya. No se trata de si nos... Este video fue hace dos semanas, chat. Quedaremos sin recursos debido a la población y el consumo, sino de cuándo ocurrirá esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la NASA dejó de explorar el océano? Se dice que la NASA comenzó a investigar las profundidades del mar en 1950. Oh, esto da mucho miedo, bro. Esto da mucho miedo. El mar da mucho miedo en general. A ti sobre todo, ¿no? Sí, no. Me da demasiado miedo este rollo. Y de toda esa gente solo hay 2K viéndote a ti. Guau. Eso se supone que es un puto insulto. Imbécil. Me desconecto. Brutamente detuvo sus exploraciones en 1978. Desde entonces, su atención se ha centrado en llevarnos por alguna extraña razón fuera del planeta. Es que en el mar hay presión. ¿Por qué este cambio tan drástico? Sí, ¿no? Y no se ve nada. No se ve nada. No hay estrellas submarinas, ¿sabes? No hay... nada. No hay un sol bajo el agua. Está toda la presión y se supone que... A ver... Dicen que, pues, a un nivel tan bajo, digamos, tan profundo del océano, ya solo existen como... ¿cómo se dice? Como bacterias y microorganismos. El plato. Ajá, porque ya no hay cosas para comer. O sea, no puede existir un Cthulhu, ¿sabes? Ahí abajo gigante porque no... O sea, simplemente se moriría de hambre. A no ser que sea un bicho que haya aprendido a sobrevivir a base de que no haya oxígeno, no haya comida y no se vea nada, ¿sabes? Salió un megacabrón así gigante de que no existe nada. Es lo único posible, chat. Pero... No, o sea, es muy... Es pérdida de tiempo, digamos, explorar tanto el océano. En mi opinión. O sea, puedo ver por qué no lo exploran, ¿no? ¿Qué encontraron en las oscuras? Sí, sí, sí. Oscuras y misteriosas. El submarino, bro. Ahí está. ...las profundidades del océano. Y lo que es aún más inquietante, en 2021, la NASA llevó a cabo una explosión masiva en el océano que estaban tratando de destruir. Se piensa que encontraron algo que los perturbó tanto que tomaron la decisión de abandonar este proyecto y comenzaron un nuevo que consistía en sacarnos del planeta Tierra. Considerando que del océano conocemos menos del 5%, pensar en criaturas novecraftianas escondidas bajo el agua no es algo que podamos descartar. Las preguntas que surgen a partir de aquí ponen la piel de gallina. contigo fue que vi el vídeo de los cabrones que se pelearon con tiburones bajo el agua. Creo que sí. Que hubo uno que lo pillaron y el otro tuvo que dejarlo. Intentó salvarlo, sí, sí, sí. Sí, sí, nos lo vimos. Qué miedo. No, 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 no. ¿Sabes lo verdadero? Qué hijo de puta. Me dio demasiado mal. ¿Es importante la interpretación de los mundos paralelos? La idea de que si alguna vez decidieras digamos dispararte en la cabeza con una pistola siempre habría un número infinito de universos en los que sobrevivirías al disparo. Porque aunque la probabilidad de sobrevivir a un disparo en la cabeza es extremadamente pequeña menor al 1% para los disparos de escopeta seguirá existiendo una fracción no nula de universos en los que ese evento ocurra. Y al ser una fracción de conjunto infinito esta seguiría siendo infinitamente infinita. Esto significa que hay un número infinito de versiones de ti mismo que sobreviven al disparo y probablemente tengan que sufrir un dolor inenarrable. Así que no importa cuán enferma y horrible se vuelva la realidad nunca podrás escapar de ella. Ahorcándose no funcionaría. Una sobredosis de antidepresivos no funcionaría tampoco. Saltar del puente Golden Gate tampoco funcionaría. Todas ellas implican una cierta posibilidad de sobrevivir por muy mínima que ésta sea. Lo que permite un número infinito de realidades en las que te ves obligado a soportar las consecuencias por más terrible que sea y por mucho dolor que deje el intento fallido de morir. Pero eso ni siquiera es la peor realidad para ver la que pueda existir. Todas las muertes existirá todas las muertes. El diábolo de lloros. El diábolo de lloros. Una probabilidad extraordinariamente pequeña aunque no nula de que sobrevivas a los próximos mil millones de años. Por lo tanto habrá un conjunto de universos en los que verás morir a todos tus amigos y familiares a la raza humana a la tierra en su conjunto. Bro realmente no es tan difícil eso. Con que vivas 80 años ya habrás visto morir a todos tus familiares y amigos ¿sabes? Muy probablemente. Eso es lo que más miedo me da de envejecer. Siento que luego no sé si se ha pasado. Vete a buscar otros amigos al kinder no es tan difícil. Sí, ¿eh? A resetear. Reseteamos. Bueno no sé si te ha pasado a ti específicamente pero yo sí conozco un montón de no sé como señoras que ya han perdido como a cinco hijos ¿sabes? de que señora que era madre de ocho hijos la señora tiene 90 años y un hijo murió a los 20 otro a los 30 otro a los 50 otro a los 45 y así y es como que ya sí, ¿no? Y están o sea de que puede fallecer alguien más y se les ve súper serios y duros como de que ya han vivido eso tantas veces que por muy increíble que sea parece que ya como que han aprendido a aceptar que la gente muere, ¿no? y que llega un punto en el que pues si eres así de viejo vas a acabar viendo que iras o no a muchos irse, ¿no? Y pues obviamente asumo que no quieres que se vayan y prefieres morir tú antes de que muera alguien de tu familia más pero pues es algo que yo creo que muchos señores mayores abuelos y así han tenido que ver y es horrible y yo creo que eso es lo que también da miedo, ¿no? O sea, tener 80 años y que tus amigos en cualquier momento sí, exacto de que imagínate vas a un lugar conoces a 5 amigos pasa un año y han muerto todos ¿sabes? porque nosotros yo conozco un cabrón de 15 años ¿cuál es la probabilidad de que muera, no? pero un cabrón de 85 años puede perfectamente morir en una semana ¿sabes? Supongo que a esa edad ya no se conoce tanta gente pero sí y es eso ¿te quedas solo eventualmente? qué miedo, bro no sé no sé al sol y a todas las demás estrellas sí, ojalá del universo y en última instancia a todas las demás cosas del universo excepto a ti y tendrás que soportar un aburrimiento abrumador o una agonía insoportable durante todo el tiempo que exista el multiverso lo cual bien podría ser una eternidad no habrá escapatoria de esto porque por muy importante como Dr. Stone ¿cómo? como Dr. Stone no entendí la referencia al Dr. Stone ¿nunca has visto Dr. Stone? sí, sí la vi pero ¿cuál fue? se quedan esperando como cuando están en modo piedra así solo pensando contando uno, dos, tres, cuatro probable que sea que sobrevivas tanto tiempo siempre habrá un número infinito de universos en los que esa eventualidad se haga realidad te encontrarás solo a la deriva entre un vacío cósmico eternamente quieto y el espacio para siempre sin duda te volverás loco pero nunca morirás uff hay una teoría que dice que todas las cosas horribles que puedas imaginar han sido hechas ya por alguien en algún momento de la historia de la humanidad según esta teoría los actos más terribles que puedan llegar a surgir en nuestras cabezas desde las atrocidades de guerra hasta los crímenes más atroces ya han sido cometidos por individuos en diversas épocas y lugares del mundo esto implica que la capacidad humana para el mal no tiene límites y que cada posible atrocidad ha encontrado en algún momento a alguien dispuesto a llevarla a cabo la teoría busca destacar de hecho tiene límites si ya hemos pensado o sea si cualquier cosa que pensemos ya ha sido hecha por algún puto loco en algún punto de la humanidad entonces la maldad tiene límites como pero pues el límite es tu imaginación claro pero si ya la teoría esta dice que todo lo que tú pienses ya lo ha hecho alguien entonces pues hay límites referencia hunter x hunter no impide que tú lo hagas el potencial de la humanidad para el bien y para el mal poner a un güey a ver al ate 24 horas seguidas alguien habrá matado a otra persona poniéndolos a ver mi stream por 24 horas seguidas lo dudo mucho yo no conozco a alguien que haya lanzado a otro a un agujero negro buena esa ajá yo lo hice si chat yo creo que no la teoría se rompe cuando piensas en cosas que pues son imposibles ¿no? directamente la oscuridad que puede existir en la naturaleza humana y nos invita a reflexionar sobre lo perverso que podemos llegar a ser como especie cosas como estar cargando al bebé de un familiar o amigo y pensar en hacer algo horroroso gracias brinckx cómo sería ir por la calle y golpear a alguien de la nada alguna vez viste a tu novia o a tu novio y pensaste sin estar enojado sin provocación alguna en cómo sería si de pronto cogieras un cuchillo no dros como sería si viendo a tu madre en la cocina agarraras una olla de aceite no dros por la cara jesus el otro día de hecho vi un vídeo sobre eso bueno no exactamente de eso no era un tiktok era un tiktok de un chaval que estaba en un semáforo y estaba en rojo y había como un montón de coches y ponía y si acelero y todos los comentarios muchos ánimo bro de verdad no sé qué y luego otros decían tranquilo bro solo son pensamientos intrusivos le pasa a todo el mundo no sé qué o sea siempre tienes como ese pensamiento de si hago esto ahora mismo qué pasaría y yo creo que igual a mucha gente por ejemplo le dan mucho miedo a las alturas pero no le dan miedo a las alturas por el hecho de estar alto sino por el pensamiento de que ahí sí sin querer camino y me caigo y me muero ¿no? sí, sí digo yo pero probablemente si te ponen en una situación en la que estás en una altura así exageradísima estés súper tranquilo porque sabes que o sea estás ahí estás lógicamente ahí no en tus seis en tus diecinueve mil putos sentidos true exacto se me entiende hagamos una pequeña y si me tiro como que me vi el miedo de estar tan alto no es que estés así de alto sino el pensamiento que te llegue ahí en ese momento de y si me tiro observa la pantalla pero yo creo que por lo mismo dan miedo las armas ¿no? porque me vi dices de que si sin querer me acabo matando cuando realmente es muy improbable califica del uno al diez siendo el diez lo máximo ¿cuánto te incomoda? esta a mí me da mucho miedo dan estas imágenes no quiero verlas no quiero verlas a mí sí me inquieta nata literalmente mi perrita bro a mí sí me inquieta el valle inquietante esta sí se ve bastante inquietante esta no lo admito soy el güey al que le inquieta el valle inquietante es que sí da sí da miedo bro aún así sí a mí estos me dan risa a mí los del perro me dan risa pero cuando son humanos es muy probable que gran mayoría esto da mucho mal rollo en la audiencia se sientan extraños al verlas se hayan sentido incómodos o hasta les haya producido tanto miedo al punto de quitar el video a este sentimiento por ver algo que se acerca en exceso a la apariencia y el comportamiento de un ser humano se le conoce como el valle inquietante nos hace pensar que algo está mal como si nuestro cerebro nos estuviera dando una señal de alerta en realidad esta descripción es muy difusa es difícil ponerlo en palabras explicando a detalle el porqué de este fenómeno tan extraño en nosotros pero muchos científicos y etnólogos comparten la misma teoría del porqué existe el valle inquietante lo que ellos teorizan es que esto se debe a que en algún punto de nuestra existencia hubo una razón para sentirse asustados de seres que parecían humanos pero no lo eran esa teoría está increíble esto mismo sucede con la oscuridad en millones de personas porque en algún momento de la evolución humana habían motivos para tener miedo de muchas cosas que se ocultaban en la oscuridad si esto es cierto de qué seres escondían las personas en tiempos antiguos que hasta el día de hoy persisten nuestros instintos qué entidad con intenciones malignas intentaba acercarse a nosotros con una apariencia humana pero no lo era realmente y por qué era necesario temerle qué criatura o quizás algo diferente despierta eso nunca había pensado en eso o sea había entendido que el Valle del Inquietante era como algo que parece humano pero que no llega a ser humano ¿no? pero no había caído en cuenta de que la razón por la que eso da miedo quizás es algo en nuestro subconsciente aprendido por nuestros antepasados Uriel, gracias los neandertales es güey ellos parecían humanos pero se extinguieron claro cuando hubo un momento que coexistieron dos tipos de homínidos ah, es cierto es verdad ¿tú crees? puede ser y que se pelearan y claro solo quedó uno el nuestro y que tenían como una diferencia así muy poco notoria pero que de repente sí los delataba ¿no? puede ser gracias gracias Sophie cachas recuerdos al ver estas imágenes muchas gracias por ver este video si te gustó te agradecería una enormidad si me regalas tu valiosísimo like comenta también que te pareció el video y si te gustaría ver una segunda parte si llegamos a los 10 mil likes haremos una parte 2 suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita de 30 minutos haya durado dos horas sí, la verdad íbamos a ver muchos videos y al final solo vimos el de un canal raro de youtube y este iceberg pero estuvo muy bien me gustó mucho la verdad pero yo creo que ya me piro me voy me void te vas ya me void pues yo me quedo ya me void dale quédate con los wholesomes habrá que hacer otra otro día sí sí, sí, sí a kick pero a kick no chat porque mañana tengo que despertarme y hacer 24 horas de stream sin dormir jugando el den ring el den ring el den ring felicidades saliste del videojuego pero dale o sea tú vas a seguir un rato más aquí creo que sí un ratito por cierto el chico del den ring de la canción esa tiene un lore oscuro sí, sí ya me lo he visto sí, está bastante oscuro la verdad ese puto lore cuidadito pero bueno me piro te voy a dejar justito veo que sigo compartiéndote pantalla estoy viendo como un bucle sí, sí estoy viendo un bucle a ver te dejo de compartir ya pues muchas gracias pero bueno me piro descansa y dale chavales no asumo que seguirás viendo cositas o algo así sí, igual ya que estamos me veo uno más un par más va dale nos vemos si a ver si en unas semanas la semana que viene o en dos le damos otra vez terrorcito cuando me digas va dale nos vemos chao chao le damos